¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Hostia, es que hacemos aquí, tú la madre que me parió, tú, madre mía Yo me pensaba que íbamos a ir abajo, que íbamos a empezar por lo menos abajo, ¿no? Porque es la zona típica, por así decirlo, pero parece que no Estamos jugando en el mapa de Balgo, con Tachanka, amigos Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, llevo sin jugar a Air Force 6 Pues desde el último vídeo que subí de gameplay, es decir, hace 3 días, aproximadamente, 2 días Eh... sí, llevo tiempos en jugar a Air Force 6, eh, chavales Llevo tiempos en jugar a Air Force 6, o sea, estamos a martes, ayer no jugué Domingo tampoco, y sábado yo creo que sí, ¿no? O sea, es que llevaré 2-3 días en jugar, la verdad Llevaré 2-3 días en jugar, pero bueno La vida, la vida, es lo que tiene, ¿no? Este castle... quiero quitarlo ahora ¿Qué hace? No, 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 bro No, 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 no ¿Por qué vas a poner esto? Si yo quiero tener cuadrados, ¿sabes? O sea, le vamos a dar cuadrados, está pasando Una me habla claro Tío, escucho cosas, tío Están puseando para hacerlo todo Hostia puta, tú, paniquez, man No, por lo menos no me la creí Vamos a aguantar aquí, chavales Una me habla claro La otra... ¿Qué está pasando esto? Oh, es un server, es un server Nice y fort Nice Buena, buen C4, buen C4, bravo Buena Eh, muy buena rueda, la verdad Muy bien, muy bien el bandit Muy bien todos, muy bien todos Bien jugado, bien jugado Me gusta, me gusta, me gusta Nos metimos ahí buen giro, ¿eh? Matemos ahí a la osa Matamos ahí a la osa bastante bien La verdad, bien, bien, bien Me gusta Es que me apetece jugar con Tachanka Porque me apetece jugar con una mira 2.0, ¿no? Es lo que primero he pensado Pero claro, irme otra vez a la MP5 es un poco... No me termina Entonces digo, ¿qué otra arma con mira 2.0 me puede gustar bastante? Bueno, pues la 9X19, perdón La 9X19, no Ah, pues sí, la 9X19 Es que la confundo con la Spear, tío La Spear... No, ¿por qué la confundo con la Spear? O sea, la 9X19 la confundo con un arma Con otro arma No sé cuál es La verdad La 9X19, ¿con qué arma la confundo? Ah, con la X19 Que puede ser el chufusil de... 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 De Alive X19 puede ser A lo mejor me estoy fumando un poco No sé, la verdad Bueno, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a revertir trampillas Hay que grabarnos un gameplay con Alive, ¿eh? Ya sabéis que de vez en cuando me gusta utilizar el arma de ese personaje Porque está muy rota, de verdad Yo hay momentos que me siento muy poderoso con ese arma Y... Y nadie me puede parar Es increíble, ¿no? Es como cuando te levantas por la mañana y dices Hostia puta Hoy me voy a comer el puto mundo Todo lo que haga me va a salir bien Yo antes era muy de esto, ¿eh? Yo antes me movía... Me sentía mucho con... O sea, yo antes tenía este tipo de sensaciones A día de hoy llevo meses sin... Sin... O sea... Sin tenerlas tan... Que yo lo sepa tanto, ¿no? No sé, es algo que... Momento, supongo, ¿no? Pero... Pero antes era... Era... Era muy bárbaro, tío Yo me levantaba por la mañana Y yo digo Es que me cajo en mi puta madre Todo lo que voy a hacer hoy O sea... Me va a salir bien O sea... Lo voy a hacer... Como Jesucristo ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora menos Ahora... Ahora... Ahora no soy tan así, la verdad Ahora no soy tan así Pero bueno La vida ¿Dónde va ya esto? Estoy recargando Me muero Vamos a dar más, ¿no? ¿Por qué piqueas, Pablo, tío? Qué necesidad Qué necesidad, Pablo, amigo mío Qué necesidad Don't pick Qué necesidad, Pablo, amigo mío Qué necesidad Qué necesidad Qué necesidad, tío Ha tirado las dos de fuego ya ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Qué necesidad Qué necesidad, Pablo, tío Qué necesidad, tío Qué necesidad, amigo mío Qué fumadas yo también cometo Algunas veces, ¿eh? Chavales O sea... Es increíble, tío Hay cosas que hago, tío Y que digo yo... Al momento, ¿eh? Qué imbécil eres, Pablo O sea... Es increíble Es increíble Os lo puto prometo, tío Este tío, ¿por qué no juega Con la puta doctor? No lo entiendo O sea... He's pushing servers Both on servers Pero ¿por qué sigue piqueando? O sea, no... No entiendo Vaya botardo Literalmente Hostia, ¿cómo dronean Toda una puta clanket, tío? Estamos jugando una puta scrim Ahora de cuatro pringados Contra cuatro pringados Es increíble esto, bro O sea, qué puta barbaridad, tío Ya me puto jodría Ser tan putamente pringado, tío De jugar como si fuese esto No sé, tío O sea... Me dao mi puta madre, loco Hostia puta Cómo paniquea esto, tío Es increíble Qué ronda de mierda, tío Qué puta ronda de mierda Que literalmente dropea yo Es que ¿sabes cuál es el problema? Muchas veces Y cuando morimos nosotros Se pierde la ronda ¿Por qué? Porque somos tan infinitamente superiores A nuestro equipo Que en el momento que morimos Literalmente quedan cuatro botardos Hablando claro y pronto Estamos jugando un ranket Y las partidas son muy aleatorias ¿No? En ese sentido O sea... Y también ranket ¿No? Ya sabes cómo están los rangos y demás Yo soy una persona que no es Jesucristo No soy bueno De hecho, acabo de decir Que yo odiase en jugar Y esta es mi primera partida Y como vaya a salir Se va a subir Pero sí que es cierto Que hay tanta diferencia de nivel En algunas partidas Tanto... En un ranket suele pasar más En un ranket menos Obviamente ¿No? Pero... Las un ranket son así Pues hay tanta diferencia de nivel Que en el momento en que morimos nosotros Quedan cuatro jugadores Que literalmente parecen plantas jugando ¿No? Entonces pues bueno Hay complicaciones La verdad Hay complicaciones Pero bueno La vida... La vida sigue Vamos a... Vamos a reforzar trampilla de... De servidores Es que antes he ido yo a reforzar las trampillas Tío Es que me cago en mi puta madre ¿Sabes? O sea, es increíble Voy yo a reforzar las trampillas Peso 800 kilos Y soy yo el que tiene que ir a reforzar las trampillas Tío Bueno, qué barbaridad Hostia, chavales ¿Sabéis qué? Eh... Hoy me he levantado, tío Con ganas de... 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 De castear De narrar un partido, tío ¿Sabéis lo que...? ¿Sabéis una cosa que no me...? Una cosa que me toca los cojones Eh... Para narrar y tal Para cuando narro y tal Y cuando es... Solido narrar o lo que sea En alguna cosilla que hemos hecho aquí en el canal O en cualquier cosilla ¿Sabéis una cosa que no me gusta, tío? Que no sé pronunciar la puta R O sea, esto ya lo sabéis La gente que me lleva siguiendo desde hace tiempo lo sabe Y todo el mundo lo sabe A mí la puta R Me cuesta pronunciarla perfecta O sea, yo envidio Cuando escucho narrar a alguien Un partido de fútbol, cualquier cosa Envidio que pronuncie tan bien la R Porque la R es una... Es una... No sé, tío Es... Queda tan bonita Ojo O sea No sé, tío Es... Es una palabra Que... No sé, tío Para escuchar Queda tan bien ¿Sabes? Que... No sé, tío O sea... Me toca mucho los cojones No... No saber pronunciarla perfectamente ¿Sabes? Me han disparado, bro Literalmente Pero bueno Son cosas que pasan, ¿no? Hoy me he ido a sacarme... Hoy he ido a... A hacerme el reconocimiento médico Por cierto Eh... Y veo poco, chavales Veo poco Veo poco A ver, veo... A ver, es que realmente Tú te pones a pensarlo Y a día de hoy El 90% de la gente Que vivimos en esta tierra En este mundo Eh... Tenemos problemas de vista O llevamos gafas O lo que sea, ¿no? Ehm... Y yo tengo Un pequeño problema de vista O sea, yo no veo perfectamente ¿No? Bueno Están en la trampilla ¿Ya me hay en garaje o qué coño? Ojo, ¿qué está pasando? No, no, no Ahora que no te pusieron a mí, o sea Me la pego Esta puta, esta partida la vamos a perder Me pensaba que iba a ser 4-0 rápido No sé, la primera ronda ha salido tan click Que digo, la madre me parió, tío Esta partida Es una partida en la que me voy a gustar Y... ¿La has visto? Ah, no, no la has visto Y... Y va a ser una partida bien, ¿sabes? Pero no, 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 o sea, juegan ellos Juegan ellos, la verdad Ellos juegan, ellos juegan y nosotros somos realmente malos Pero, pero bueno Bueno, pues hoy he ido a hacerme reconocimiento médico Y me ha puesto lo de las típicas letras Esto de cuando vas al... Pues esto, a mirarte la puta vista, ¿no? Ante izquierda Bueno De fusas, no te da tiempo Eh... Pues hoy he ido A... A eso Uh, sí le da tiempo Sí le da tiempo, tú Hostia puta, pues esto es buenísimo 2-1 Podemos ganar la partida todavía Eh... Se la ha sacado, la verdad Y bueno, me ha puesto lo de las típicas letras estas de distancia Que se van haciendo cada vez más pequeñas Y veía bien O sea, letra más grande La veo perfecta Letra pequeña Eh... Perdón Letra... Sigue siendo grande La veo perfecta Letra mediana La veo perfecta Luego nos vamos a letras pequeñas Que son unas hijas de la gran puta Porque está la letra pequeña La veo O sea, la veo pero ya me cuesta Luego está la letra más pequeña Que esa ya veo cosas Y luego está la letra minúscula Que no veo una puta mierda Y... Y termina tal, no sé qué Y me dice el chico Tú ves cosas O sea Ves, pero ves cosas ¿Sabes? Ves cosas ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno La vida ¿No? Eh... Es una puta mierda, tío Es una puta mierda Porque si yo quiero tener la vista perfecta Me tengo que operar, tío Me tengo que operar, tío Y te cuesta una pasta la operación, tío Es una puta mierda Pero bueno, es como cualquier otra enfermedad O sea De verdad O sea, el mundo tiene que avanzar De tal forma A que un puto problema Cualquier tipo de enfermedad minúscula Que no... Que no tengan ningún tipo de... De... De problema a largo plazo En el sentido de que, joder Yo con esta vista que yo tengo A ver Me cago en mi puta madre O sea Me va a empeorar de mayor, obviamente Pero no va a ser un problema No va a ser problemática Pero tío Que haya algo, bro Que me digan Mira, si tú llevas esto Cinco años Diez años Tú vas a recuperarte Y vas a ver de puta madre ¿Sabes? A día de hoy Punto Operas y a tomar por culo ¿Sabes? La única... La única... El único chance que te da Para que te quedes perfecto Es operarte Y claro Pues operarte Te cuesta una puta pasta ¿Sabes? Entonces Es un poco mierda Pero... Bueno Es lo que tenemos A día de hoy No se puede hacer mucho más ¿No? Pero de verdad O sea En un futuro, tío En unos años Tienen que sacar Ese tipo de cosas Para cualquier cosa Para cualquier enfermedad Que no sea problemática Porque ya cuando entramos En algo negativo De verdad O algo que tienes mal De verdad En tu puto cuerpo Por X o por B O por E Pues eso ya Es mucha mala suerte ¿No? Pero Eh... Quita la cámara, coño Eh... Pues eso ¿Sabes? Esa puta de mala suerte Esa puta de mala suerte A ver cómo mató Ah, me ha visto Me ha visto Si yo voy a jugar Un poquito más rápido A lo mejor Me la cargo Me ha visto Me ha visto He... 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 Me ha ido mal el timing He me ha ido mal el timing Entonces pues es eso, tío O sea Me molesta Me molesta Porque yo Si quiero ver perfecto Eh... Me tengo que operar, tío Me tengo que operar ¿Qué pasa? ¿Y qué hace la gente? Pues que a lo mejor No tiene un problema Muy, muy, muy grave De la vista Pues que ya agafas Toda su puta vida Pero claro A mí no me apetece Llevar gafas Toda mi puta vida O lentillas No me apetece ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces ya te tienes Que dejar una pasta Ya te tienes No sé cuánto valdrá Una puta operación Pero como cualquiera ¿No? O sea Bueno Supongo que habrá Operación más caramba Obviamente no Pero ya no entendéis O sea Es una puta mierda No es justo, tío O sea Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda O sea Yo no estoy igual Que una persona Que tenga Mucho más Vea mucho menos que yo ¿Sabes? O sea Que O sea No estoy en su mismo nivel ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bueno Pues si lo estamos Porque la única alternativa Que nos dan Para ponernos bien Es que nos Tengamos que operar Da igual El nivel de 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 problema de vista Que tú tengas Da igual O sea Es lo mismo ¿Sabes? Bueno Pues nada, tío Una persona que no ve Una puta mierda Pues bueno Eh Tiene que hacerlo O sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no me puedo recuperar O sea Y la persona que tiene Más Más problemas de vista Que yo También no se puede recuperar Tiene que operarse Bueno Es un poco Es un poco La verdad No sé por qué Os estoy contando esto Es una fumada Es una estupidez Es algo lógico Incluso Pero Yo lo cuento Lo cuento Porque me ha tocado la polla He ido a hacerme Reconocimiento médico Y es como que Pues yo que sé, tío Me ha molestado La verdad O sea Yo que sé Que te diga Joder, macho, tío Vale, tío A ver ¿Cuánto pin tienes? 68 68 Joder, tío Bueno Con nada Hostia puta, tío You went Through flammies El tío flipando ¿Sabes que? ¿Por qué me rusale este? Pues precisamente Pues para matarte ¿No? Hostia puta, tío Que puta mierda, ¿no? De partida La verdad O sea Bastante puta mierda, tío Y poco más Chavales, poco más Poco más Este fin de nada He estado con la familia Un poco Y... Y ya está Ya está, la verdad O sea Poca cosa más, amigos Poca cosa más La verdad O sea Eso sí Está haciendo una calor increíble O sea De verdad No tiene ningún tipo de sentido La calor que está haciendo O sea Pero no tiene ningún tipo de sentido O sea Yo ahora mismo Yo es que El problema es que esto hoy siempre lo he dicho ¿No? O sea Yo grabo y hago directos Y todo Lo hago con tres putos focos Yo tengo tres putos focos Y bro Me dan una puta calor, tío Que flipáis, ¿sabes? O sea No es lo mismo Tener tres putos focos de luz funcionando Que Estar con las luces apagadas ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No es lo mismo Y... Y es una mierda, ¿verdad? Es una puta mierda Pero bueno Yo que sé Yo que sé, la verdad O sea Bueno, pues la conclusión es Me operaré Yo esto No es una cosa que ahora Por lo que me ha pasado hoy Eh... Haya tomado la decisión La decisión de que me vaya a operar Sino que esto ya lo sabía, obviamente O sea Yo desde pequeño Mi padre también ha tenido problemas de vista Y mi hermano y yo pues Mi hermano ve peor que yo Y... Y nada Y los dos pues hemos salido también con problemas de vista Y... Y desde hace tiempo ya Ya pues Vamos con la mentalidad de que De que... De que nos tendremos que operar Y de que nos vamos a operar los dos Porque tío Yo no quiero ir con gafas Toda mi puta vida O sea Que puta pereza ¿Sabes lo que te quiero decir? Y más sobre todo tío El problema es Cuando te haces mayor ¿Sabes? Que incluso Eh... Aunque te operes Supongo que obviamente Seguirás O sea No vas a tener La visión que ¿Sabes lo que te quiero decir? Que de joven ¿No? Aunque te operes Pero sé que es cierto De que se reduce muchísimo tío O sea Es una calidad de vida Que flipas La verdad O sea Yo tío También me molaría Que a mí me diesen la posibilidad De... De poder ver De... De se... De ver O sea ¿Qué ver... ¿Qué vería yo? Estando operado ¿Sabes lo que te quiero decir? De la vista O sea Me molaría que flipas tío Porque quiero saber Si hay mucha diferencia o no Si tengo mucha diferencia o no Yo creo que sí Yo creo que sí La vería tío Porque yo De lejos Me cuesta un poquito De lejos me cuesta un poquito Yo es que tengo antismatismo Y miopía Aparte de Pues eso Y... Pero no tengo mucho Tengo poco Tengo poco la verdad Pero Ya con que tengas un poco Y... Y en mi caso Veo Menos De lo normal O sea No veo perfecto Pues ya Pues obviamente Pues te tienes que operar ¿No? Que es lo que os estaba contando Si queréis tener La vista perfecta Hostia No me lleva a nadie tío No me lleva a nadie tío Yo creo que me lo puedo cargar Yo creo que me lo puedo cargar Que barbador A ver Es que podría Puchar cocina Ya literalmente Si nosotros queremos ¿Sabes? Puedo puchar cocina El tío está detrás El tío está detrás aún Y eso Un poquito más tío Oye una cosa El puto reconocimiento médico 25 pavos bro O sea Me cago en mi puta madre 25 pavos He tenido 3000 fallos Chavales El chico que venía Antes que yo 1200 Es que Es que Me hace mucha gracia Porque mi profesor De la autoescuela Nos coge y nos dice Chavales Cuando os vayáis a hacer El reconocimiento médico Vosotros Ten en cuenta de que Llevaros dinero Para pagarlo Y que cuando hagáis la prueba La hagáis como la hagáis Tenerlos ya pagado Porque os van a decir Que lo habéis hecho muy bien Mejor que la media Lo has hecho Te voy a decir Que lo has hecho muy bien Que no te preocupes Pero tú Dale el puto dinero ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Es increíble Es increíble O sea Me dice Bueno Lo has hecho bien Lo has hecho bien La gente suele cometer 5000 fallos Vale La verdad También mis compañeros De autoescuela y tal Que se lo hicieron hace poco También pues bueno 3000 y pico La puta El puto círculo Tío Bro Por un momento Por un momento O sea Por nada No le he dicho Tío Déjame hacerlo una segunda vez Que te lo bajo a la mitad O sea Te lo bajo a la puta mitad Porque era una puta máquina Con dos mandos De mierda Y te ponía un puto juego Que tú tenías que controlar Con dos mandos Que te daba Y tenías que mantener Dos bolas blancas Por su carril Sin Que se saliesen De una línea estrecha roja ¿No? Eran dos líneas estrechas Rojas Y Y dos bolas Blancas Separadas Y tío A mí me 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 Paniqueaba Y Joder Lo veía incluso difícil Porque claro O sea El carril derecho Iba diferente al carril izquierdo Y era como difícil Tío Tener La puta Visión En los dos putos carriles ¿Sabes lo que te quiero decir? Y Bueno Y Lo he hecho contra mil fallos Yo Estoy seguro Que si lo hubiese hecho Una segunda vez Se lo bajo a mil doscientos Es que al principio Me tenía que acostumbrar Ahora la pudo mandos Tío Cambio de encargador Leante de encargador Have the future bro Recargo Y Y me parece Y te lo prometo Tío O sea Por un momento Tío He dicho Brother Déjamelo Tío Y si tú me lo dejas Yo te lo bajo a mil doscientos Tío O sea De verdad Déjame Déjame hacerlo una segunda vez Tío Que me había picado ya Con el puto juego de mierda ¿Sabes? O sea Te lo prometo Que me había picado Tío Porque era Era súper injusto Tío O sea Me estaba viendo Como que ¿Sabes lo que te quiero decir? Podría hacerlo mucho mejor ¿Sabes? Queda un agente de los espucales Queda un enemigo Una me habla claro La otra me dice Que se quiere Cuando la hacemos Venga Es que no te voy a piquear O sea Está más de la cabeza Tira todas tus cosas Entra mejora por aquí Y yo ahora te mato Si me sale por la izquierda Le daré un flick Y me lo carga No, no lo sé Si el tío me piquea Por el list Y lo hubiese matado No sé Si soy suficientemente bueno Como para poder hacerlo Bueno la cosa es esa Y me tocaba la polla Tío Salió mosqueado Y yo brother De verdad Una más Déjame una más Tío De verdad Déjame una más Tío O sea La puta bola de mierda Es que era complicado Era complicado Era complicado el puto juego De mierda Porque es como que no sabía ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú Pasan todos los videojuegos Cuando tú le consigues Encontrar el toque Al videojuego Y en la vida en general O sea Tú cuando Encuentras la tecla De cómo funciona Ya claro Si eres una persona Anormal Como yo le llamo Y no eres Anormal Lo intentas Lo intentas otra vez Con intención De querer mejorarlo Porque ya sabes Cómo funciona Y claro El problema era Que a mí me costaba Dónde dejar El punto muerto Lo había intentado Manteniendo El punto muerto Mis ojos Mirando el centro De la pantalla Pero Un poco más Se me quedó bizco ¿Sabes? O sea Es difícil Entonces no sabía Cómo pillarle Cómo manearlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Yo qué sé La verdad Ya te digo Si me hubiese dejado Una segunda vez Se lo bajo a la mitad Cien por cien Pero bueno Tres mil doscientos fallos Yo qué sé Es lo que tiene La vida Y Yo qué sé ¿Por qué os estoy contando esto? Porque hoy Es que hoy He ido a hacerme Reconocimiento médico La verdad O sea Que No suelen tardar Es nada Literalmente O sea Son diez minutos Literal Lo que duras Y Haciendo la prueba Son Dos minutos Tres minutos Literalmente O sea No es nada de tiempo Pero Pero te doy la polla Porque cuando fallas Y cuando la pelota se sale Fuera de la línea roja Se pone a pitar La muy hija de puta Y cuando se salen las dos Y cuando se salen las dos pelotas Se pone a pitar más todavía La muy perra ¿Sabes? Entonces pita más ¿Sabes? O sea Y se escucha más Y yo paniqueaba ¿Sabes? Diciéndome Mi puta madre Que reviento La puta pantalla esta De una hostia ¿Sabes? Porque es que Daba impotencia Tío O sea Es que No estás acostumbrado Entonces No sabes cómo hacerlo ¿Sabes? Pero bueno Pero bueno Yo sé Yo sé Con qué pago es Los veinticinco euros O sea Ya tienes que ser muy imbécil Para no Para que no te lo den ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya tienes que hacerlo muy mal Pero muy mal De De que tú cojas Y decir Oye Tengo una aquí Tengo pingas Tengo una No te tires Hostia Vale Hostia Puta Palo Que manera de liarlo Qué fácil era ganar De esta ronda De qué manera De complicarnos La vida Bueno Pues qué queréis Que te diga la verdad Increíble Maravilloso Y fantástico Nos vamos a ver fecha Amigos Nos vamos a ver fecha Fantástico Estupendo Vamos a ver Qué podemos hacer Taquillas Vamos a irnos a romear Vale Quiero ganar esta partida La verdad O sea Me pica Quiero ganar esta puta partida Vale Vamos a irnos a romear Con una puta Ya está O sea 100% 100% Y qué más he hecho estos días Que os puedo contar Poco más La verdad Poco más Pocas experiencias más He tenido Cómo está Cómo está yendo Vuestro verano Amigos Estáis Os estáis yendo Mucho de fiesta Estáis yendo mucho Os vais ahora De vacaciones En agosto Cómo está siendo El mío Como siempre Tranquilo Sin salir mucho de fiesta La verdad Me gustaría salir Más Sinceramente Y nada Eso O sea Es que no sé Tengo Tantas cosas que hacer Alguna vez ¿Qué dices, tío? Es que me he caído con Dios Yo a mi casa Llego a reventar No me apetece hacer nada Simplemente me apetece dormir Y levantarme otra vez mañana A las 5 de la mañana ¿Sabes? O sea No me apetece otra cosa Ahora mismo Es como que terminas el día Reventado Y dices Tío O sea Es que Me quiero dormir a las 9 de la noche Es lo único que me pide el cuerpo ¿Sabes? Llamadme lo que queráis Pero Pero es así Es así O sea Yo desde hace Un mes Sí Desde hace un mes Levantándome todos los días Menos fines de semana Ahora voy a dejarlo Esta semana ya termino De levantarme a las 5 de la mañana Todos los putos días Pero Porque no me hace falta ya Levantarme a esa puta hora Pero Pero llevo Un mes Levantándome todos los putos días A las 5 de la mañana O sea Literal No es problema Lo que pasa es que Pues eso O sea Tampoco Voy a venir a A contarlo Como si fuese esto ¿Sabes? Es normal Joder Cuanta gente se levantará A esa puta hora Para irse a trabajar O lo que sea ¿Sabes? Y eso Con todo el cabo Te levantas a las 5 Y Llegas a las 10 Y ya estás hecho mierda O sea Tu cuerpo te pide que Que descanses ¿No? Porque yo siempre intento Tío Yo siempre intento No dormir la siesta No me gusta dormir la siesta Porque Desperdicio tiempo O sea No me gusta ¿Sabes? La siesta está sobrevalorada O sea De verdad Bueno es un blue Este juego es una mierda Pero cuando os digo Que es una mierda Es una puta mierda Pero una mierda Tan grande Verás que Hinchazos se llevan Que no se ha hecho una idea Vamos a dejarlos Que se pongan de los nervios un poco Por eso son tan malos Y no me van a venir A buscar Literalmente No se ha hecho Normalmente Con el Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Gente, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, chao, chao